Diego, gracias por estos minutos para platicar de lo que has vivido en estos meses que han sido una parte fundamental en tu vida, en todos los aspectos, no solamente como futbolista aquí en Cafetaleros, en donde has encontrado el gol nuevamente, en donde te has convertido campeón de goleo, sino en donde también tuviste éxito y quizá uno de los triunfos más importantes en tu vida, en una historia que es de esas que se tienen que contar por lo que has vivido. ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad que bien, muy contento después de unos meses de incertidumbre, de cosas no tan buenas, poder estar aquí en Cafetaleros haciendo lo que más me gusta, después como dices tú, después de un campeonato de goleo, pues me pone muy feliz, la verdad. Bueno, para hablar justo de esa historia, tú eres un sobreviviente de cáncer, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo te enteras? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con el fútbol también cuando te enteras? Pues bueno, fue sorpresivo, la verdad fue muy sorpresivo, fue hace exactamente un poquito más de un año, ¿no? El 30, el 29 de abril fue cuando yo me enteré, y fue sorpresivo porque todo fue a raíz de un entrenamiento, estaba en Tlaxcala, un centro, y por ahí me rebota el balón, los testículos, y bueno, me duele, como nos duele a todos, ¿no? O sea, duele mucho, pasan los días, pero yo seguía teniendo ese dolorcito, ese dolorcito, y ya terminaba, listo, o sea, se inflamaba un poco, pero analgésico, desinflamatorio, y listo, ¿no? Y ya fue en vacaciones, ya estando en vacaciones, sabía en Toluca con mi familia, y eso, que un día desperté, y estaba muy, muy inflamado, y me dolía mucho, ¿no? O sea, me dolía, como si me pegaras a cada rato, me dolía, y ya fue donde mi mujer me dijo, oye, no, no es normal, vete, vete a revisar, y ya fui a revisarme allá con un doctor, que es amigo mío, y en cuanto me vio, me dijo, no, esto no está bien, dice, déjate algún ultrasonido, me hace el ultrasonido, y pues no le entiendo mucho yo al ultrasonido, veo en la pantalla, sí, veo muchos puntos negros, grandes, y me dice, sí, no sé cómo es esta cárcel. Pues imagínate, yo iba pensando que, pues, no sé, estaba inflamado o algo, o algo así, y me dice eso, y me quedé en shock, ¿no? O sea, fue como, me quedé así, o sea, no le pregunté nada, no le pregunté ni qué seguía, ni qué iba a pasar, o nada, me quedé mudo, ¿no? Y ya, él me vio como en esa parte, la confianza que hay, que era mi amigo, y me dijo, tranquilo, o sea, es un cáncer particular, pero no es, no es agresivo, o sea, no es, no te, no te has morido, tranquilo, o sea, hay que ver, hay que quitártelo, eso sí, te lo tengo que quitar, eso fue el 29, y dice, mañana te lo tengo que quitar más tarde, te lo quité a las 6 de la mañana, me estaban haciendo cirugía, y bueno, ya a raíz de eso, pues, me dijo él, me dice, hubieras venido a lo mejor 15 días antes, dice, a lo mejor, y el cáncer no hubiera sido tan grande, y no hubieras necesitado más que algún, un ciclo de quimioterapia, dice, pero hubieras venido dos semanas después, y a lo mejor, y hubiera sido un poquito más peligroso, dice, yo creo que viniste en el momento justo, y estás a tiempo de todo, yo salgo de ahí, me quedé en shock, o sea, no lloré, no, no nada, mi mujer escuchó, mi mujer estaba más preocupada que yo, o sea, yo estaba como que ido, no me la creía, hasta que le hablé a mi papá por teléfono, le dije ahí, o sea, me solté a llorar, sobre todo pensando en qué iba a hacer de mí, no, no, el miedo era, yo sabía que no me iba a morir, no, sabía que iba a estar bien, pero mi miedo, mi miedo era no poder seguir jugando, no poder hacer lo que me gusta, no, tenía 25 años, entonces era, estoy joven, todavía puedo hacer mucho fútbol, y, 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 era mi miedo, más que nada, era no poder jugar, ya, digo, a raíz de todo eso, pues, fueron, no te miento, eh, una hora de incertidumbre, de llorar, y fue, a la otra hora yo ya estaba positivamente, de que, dale, pues no pasa nada, ya ni modo, me tocó, y eso, o sea, mi familia creo que fue la que más lo, lo resintió, más les pegó, ¿no?, mi mujer, mi mamá, mi papá, mi papá, mi papá vive en Guadalajara, y yo estaba en peluca, y en la noche llegó, ¿no?, o sea, le hablé en la tarde, y en la noche llegó, entonces, pues, digo, creo que ellos fueron los que lo resintieron más, más que uno. Después ya de, de ese proceso viene, obviamente, bueno, la, la operación, viene el tratamiento, ¿cuánto tiempo, no?, tuvo que pasar, porque, me imagino que ahí, obviamente, cortas con el fútbol, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar, y qué tuvo que pasar para regresar al fútbol? Pues, fueron, en total, cuatro meses, cuatro meses, ¿no?, fue el 30 de abril me operan, y el 30 de mayo estoy empezando mi primer ciclo de quimioterapia, ¿no?, eran, fueron cuatro ciclos, era una semana completa, de lunes a viernes, quimioterapia, dos semanas descansaba, y luego otra semana así, así cuatro veces, ¿no?, fueron, en total, desde la cirugía hasta el 15 de, de, no, hasta el 6 de agosto, donde ya fue mi última, mi último día de quimio, fueron casi cuatro meses, ¿no?, y complicados, la verdad fue muy complicado, al principio, pues, quimioterapia, ¿no?, y yo decía, no pasa nada, va a ser rápido, porque al principio me habían dado la opción de, de que fueran tres ciclos, pero con un medicamento más, y hablando con los doctores y eso, la doctora Elvira Gómez, que fue la que me atendió, me recomendó que no me hiciera con ese medicamento, porque a largo plazo te afectaba los pulmones, me dice, entonces, si tú juegas un polo, quieres hacer deporte y eso, te va a afectar más adelante, te va a costar, entonces, por eso decidimos darle una semana más, una quimioterapia más, pero para no arriesgar tanto los pulmones, y, pues, fue complicado, fue complicado, la primera quimioterapia, sinceramente no sentí nada, o sea, estaba como sin nada, o sea, no, no sentí nada, se me empezó a caer el cabello, terminando esa quimioterapia, como a los 5 o 6 días, y, y ya, estaba bien, dije, pues, si es así, está, pues, papá, ¿no?, pero después vino la segunda, la tercera, yo en la tercera, fue la que más batallé, fue, ya no quería ir, o sea, levantaba todos los días a las 7 de la mañana, y llegaba ahí a la casa a las 8 de la noche, ¿no?, o sea, todo el día estar en quimioterapia, yo ya no quería ir, o sea, mi papá era el que me levantaba todos los días, íbamos, y había días, te lo juro que decían, ya, ya, sí, y él, y él, no, él siempre me dejó, y la última quimioterapia, de hecho, en el cuarto ciclo, yo, antes de cada ciclo, iba con la doctora a que me revisara eso, y yo le dije a la doctora, le dije, doctora, no, yo no quiero hacer esto, la doctora me dijo, pues, es decisión tuya, al final de cuentas, les permite reconocer esto, y estuve a, a nada de no hacerla, si no es por mi papá, y mis hermanos, mi familia, mi mujer, que, ¿cómo no, cabrón, te lo vas a hacer?, y me la tuve a hacer, no tuve que hacer, entonces, pero bien, digo, fue difícil, y, pero, pues, todo vale la pena, ¿no?, lo difícil, a veces sale, más gustoso, cuando, cuando te dicen que ha terminado, pues, el tratamiento, ¿no?, que ha terminado todo este proceso, y cuando te dicen también, puedes regresar a, a lo que te gusta hacer, ¿no?, que es el fútbol, bueno, pues, en realidad, el doctor Oliver, que fue el que me operó, y la doctora Elvira, siempre me dijeron que no me preocupara, que porque iba a poder regresar a hacer mis actividades, me dijeron, tú vas a poder volver a jugar fútbol, no te preocupes por eso, o sea, en ese sentido, tu carrera ya va a depender así que de ti, pero médicamente vas a estar, vas a estar bien, entonces, era terminar las cuatro, los cuatro ciclos de quimioterapia, y a la semana tenía que hacerme una tomografía, ¿no?, y la tomografía tenían que salir, los ganglios inflamados que salieron al principio, tenían que haber desaparecido, o encogido, esa era la clave, o sea, si seguían igual, o si habían crecido, pues, hubiera tenido que estar ahí, así, entonces, voy, me hago la tomografía, voy con la doctora, según yo, lo que yo leí, porque, pues, te lo dan así resumido de lo que yo leí, yo dije, ya estoy. O sea, sí empezaste, obviamente, a leer de todo, las quimios, todo lo que yo leí, todo lo leía yo, mis hermanos, mi mujer, mis papás, mi papá llegaba y, oye, vi esto, mira, que esto es así, 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 y nos poníamos a leer todo, ya medio lo que leí cuando nos entregan la segunda tomografía, la comparamos un poquito con la primera y, pues, ya venían las cosas mucho mejores, ya llegué con la doctora, le digo, y me dice, oye, los ganglios siguen estando ahí, y dice, pero los ganglios ya, después de todo el medicamento que le metimos, dice, ya no están, o sea, están, pero ya no están contaminados, o sea, ya no hay riesgo de que vuelvas a tener y nada, y pues, esa fue la ventaja, entonces, me dijeron, ahora sí que tú vas a poder regresar a los entrenamientos cuando tú te sientas bien, o sea, cuando tú digas, ya puedo entrenar, es cuando te puedes regresar, o sea, si quieres ir mañana, pues mañana, pero, después de cada ciclo, terminaba el viernes, y yo no me sentía bien hasta como por el jueves del otro semana, me restaban cinco vacunas para mi sistema y eso, y después de que me ponía a las cinco, al sexto día yo ya empezaba a sentirme bien otra vez, y ya podía, también yo hacía mis quimioterapias, y me dijo la doctora, no puede estar saliendo mucho, o sea, sí puedes salir y eso, pero no puede salir mucho, porque tus defensas están bajas, y está lo del COVID, y esto, y sí puede ser peligroso, pero sí salía, salía, iba al parque con mi papá, con mis hermanos, y ahí jugaba un poquito de básquet, ¿no?, o pádel, cosas así, y eso también me ayudaba, también a mí a despejarme, y no estar todo el día encerrado en casa, y así, pero, digo, al final termino el 6, y yo el 15 de agosto ya estoy aquí en Chiapas. ¿Cómo fue, primero cómo fue el momento, o la llamada, ¿no?, o el acercamiento para venir a Chiapas, y después cómo fue ese primer nuevo día en el campo, cómo fueron esos dos momentos? Bueno, la llamada, yo no sabía qué iba a hacer, sinceramente, no sabía qué iba a hacer, la idea era, pues, quedarme sin jugar hasta diciembre, ¿no?, hasta diciembre, y listo, digo, Tlaxcala por ahí me había ofrecido que si yo quería poder entrenar ahí, tenía las puertas abiertas y eso, pero, pues, la idea de la entrada era recuperarme bien, ¿por qué?, porque no había ninguna propuesta formal, ¿no?, y pues, un día me llamó el profe Migue, que yo ya tenía el placer de conocerlo, o sea, nos conocimos por un amigo en común, Dayatoluca, y me llamó el profe Migue, me contó un poquito del proyecto, y yo le dije, no, pues, o sea, yo voy, pero no sé si sepas mi situación, y ella me dijo, sí, medio me comentó Luis, nuestro amigo, y, pero, pues, a ver, explícame, le conté todo, le conté cómo estuvo, así, y, o sea, me dijo, no importa, yo te quiero, aquí te quiero. ¿Qué sentiste cuando te dicen no importa? Imagínate, imagínate yo, después de que, la escala ya no quiso, ¿no?, tenía tres opciones en expansión, que también me cerraron las puertas, digo, que es entendible, digo, no, no he quejado, que yo ya pensaba en que ya no iba a jugar este semestre, y que me diga el profe, oye, no importa, yo te quiero acá, te voy a dar, yo te voy a recuperar, mi hijo, y le dije, sí, le dije, entonces, pues, sí, voy para allá, y me dijo, te va a hablar Leo, me habló Leo, y Leo me dijo lo mismo, me dijo Leo, ok, dice, acá te queremos, Migue te quiere, y te vamos a esperar acá, tal, me dijo, me dijo Migue, me dijo, ¿cuándo terminas tú? yo le dije, yo termino el 6 de agosto, le dije, pero, la primera semana me siento mal, le dije, me siento muy cansado, no tengo fuerza, y eso le dije, y ya después ya me empiezo a sentir mejor, me dijo, pues, vente el 15, le dije, el 15, llegué allá, el 15, llegué, entrené más el 16, nada, fue difícil, fue muy difícil, la verdad, de entrenar, no, entrené poco, porque, pues, obviamente no podía entrenar lo mismo que, que mis compañeras, pero fue difícil, fue difícil, pero fue bonito, volver otra vez a tocar el balón, a volver a estar, arrodeado de tantos compañeras, eso, eso fue bonito. Me imagino que, obviamente por el tratamiento hizo, pierdes masa muscular, pierdes también memoria muscular, porque al final de cuentas paras, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Qué fue lo más complicado para ti que digas, sufría con esto, ¿no? ¿Sufría al momento de hacer este ejercicio? ¿O qué fue lo más complicado? Bueno, a lo mejor no en ningún ejercicio, pero sí en el tema de fuerza, el tema de la fuerza, todavía es, o sea, todavía llevo menos de un año desde que regresé a entrenar, y todavía me cuesta un poquito el tema, el tema de la fuerza, de la velocidad, ¿no? No he podido recuperarme, tampoco físicamente, en mi peso ideal y todo eso, pero poco a poco, ¿no? Poco a poco he ido mejorando, me he sentido mejor, y eso también, el que yo haya sido campeón goleador, y el que esté jugando ahorita, mis compañeros, mi familia, pero se lo debo mucho también al profe Migue, porque el profe Migue, desde que llegué, me dijo, oye, yo sé tu situación, y no te preocupes, no te voy a acelerar, no te voy a exigir de más, no te voy a poner a jugar cuando no estés listo, no había jornada donde yo me sentía bien, y él hablaba conmigo, y yo decía, cálmate, y yo no te puedo arriesgar, ¿no? Porque al final de cuentas, venir de un parón así, con medicamentos, y cosas así, pues al final de cuentas, había semanas donde entrenábamos, y me estaba doliendo aquí atrás, o sea, o me duele aquí, o me duele acá, pues por el tema de la recuperación de los músculos, entonces, por esa parte, el profe también me supo llevar bien, y ahora este torneo, pues afortunadamente, más allá del campeonato de goleo, que es muy importante, pues el poder haber tenido tantos minutos, y pues me regresa a mí la confianza. ¿Te acuerdas del primer gol? ¿De la hora que regresaste a jugar? Sí, 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 me acuerdo, fue en Leviatán, fue contra Leviatán, allá en el Nesa, yo venía sin hacer gol, y jugaba, pues 20 minutos, 15 minutos, pero jugaba, ¿no? Y yo ya llegaba un momento, donde ya necesitaba hacer mi gol, y cuando desborda ahí, Jiménez, la pone ahí, anticipo al primer póster, no se me va a olvidar nunca, fue una descarga, o sea, fue como descargarme todo lo que había pasado, y eso fue, o sea, ya me sentía otra vez como si, si ya estuviera listo otra vez para, para lo que viniera. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando, cuando viene ese gol, ¿no? Cuando, porque uno, bueno, el delantero explota, ¿no? Y va y grita, y saca toda esa adrenalina, ¿no? Que se va juntando, pero me imagino que ese momento para ti, es recordar, pues todo lo que pasaste, ¿no? El momento en que te enteras, el momento en que arrancas con las quimios, ¿no? El tratamiento, el momento en que te llama Miguel, ¿no? Todo eso me imagino que te viene así a la cabeza. De ahí me vino, sobre todo en el gol, me vino el decir, estoy de vuelta, regresé, o sea, volví a hacer un gol, estoy otra vez aquí, jugando, eso, todo lo que tú me mencionas, de, de las quimioterapias, de, de lo difícil, de las llamadas, me vino a la mente el primer día que volví a jugar, o sea, el primer día que, que jugué, estaba, el George ahí, me entrevistó, de hecho, al final, y me puse a llorar porque fue ahí contra escorpiones, haber entrado, creo que 15 minutos, sí, sí, lo recuerdo, fue el de, otra vez, o sea, fue ese el momento donde me volví a sentir otra vez jugado, ¿no? Y pues obviamente te acuerdas de todo, ¿no? Acuerdas de lo que sufriste, de la familia, la primera, y la familia fue lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Porque te digo, yo sufrí, yo sufrí, y yo, me costó, ¿no? Pero yo estoy seguro que a ellos les costó todavía más. Pues hacen otra vez un, un, un gran, un gran torneo, ¿no? Se sacan la espinita quizá del, del torneo anterior, ¿no? Cuando se quedan en la orilla de, de la final, y van a tener esa posibilidad de disputar el título, ¿no? De este clausura 2022. Sí, sí, nos quedamos con la, con la espinita, ¿no? El, el ir perdiendo y luego remontar y, pues terminar perdiendo en penales, fue duro, fue duro para nosotros porque también había sido un buen torneo, ¿no? Creo que lo merecíamos, pero pues las circunstancias no se dieron como, como quisiéramos. Y este torneo creo que redoblamos esfuerzos en ese sentido, ¿no? Sabíamos que íbamos a ser en finales y que no volvía, no podía volver a pasar. Y bueno, estamos a nada de, de poder disputar la final y, y es una oportunidad grande para, para todos nosotros, para la institución y, y bueno, queremos aprovecharla de la mejor manera. Y para la gente, ¿no? Porque, digo, en estos días he estado observando cómo está, solamente a la gente, es la primera final que se jugará en el Víctor Manuel Reina, ¿no? En cuestión profesional. Y, y se sienten identificados, se sienten ilusionados, ¿no? Sí, la gente ha respondido bien siempre, creo que, que siempre nos han mostrado su apoyo. Y, bueno, en Liguilla, mucho más, ¿no? Los partidos en los que hemos jugado, tanto con, con este, con Interplay aquí, o como fue el caso de Durango, había mucha gente y estaba bien metida, ¿no? Y, bueno, ahora parece ser que va a estar lleno todo lo que permite en abrir el estadio. Y qué bonito, qué bonito que la afición se meta con nosotros, porque, porque nos hace mucha, nos hace de mucha ayuda, la verdad. En, la misma pregunta, pero en dos partes que no son iguales y que son muy importantes. En lo grupal, ganar este título, ¿qué significaría para Cafetaleros, para este grupo que ha, que ha formado el profe Miguel Casanova? Yo creo que significaría, primero, hacer historia, ¿no? Trascender con este equipo, porque es algo que siempre nos, nos hemos planteado. Y, para el grupo, para la ciudad, para, para la institución en general, el poder dar un paso a donde, a donde creemos, creemos y, y merecemos estar, ¿no? Creo que, que el poder ser campeones, y tener ese medio boleto a, a jugar por el ascenso, eh, va a hacer que, que la afición, y, y el estado de, de Chiapas, se, se meta más con el equipo. para ti, ¿qué significaría ganar ese, ese título? Bueno, para mí, sería, como ponerle la coronita, ¿no? a, a la cerecita al pastel, ¿no? Después de, de todo, yo con el simple hecho de haber jugado, de volver a, a pisar la cancha de juego, y tener mis minutos, eh, con eso, creo que yo ya había ganado, y, y después del campeonato de goleo, gracias a todos mis compañeros, al entrenador, vienen siendo, la cerecita, ¿no? Y lo que nos hace falta, ¿no? También lo que más hace falta aquí, en la liga premia. Sí, finalmente, Diego, y, agradeciéndote estos minutos, ¿qué mensaje le mandas a, a, a toda esa gente, ¿no? eh, pues que de alguna manera también está pasando por lo que tú has, has pasado, ¿no? desde tu experiencia, ¿cuál sería el principal mensaje, no? eh, tomando en cuenta, eh, pues todo lo que se tiene que vivir, y que muchas, muchos de nosotros no tenemos ni idea, no conocemos, ¿no? Bueno, es, es difícil, ¿no? Siempre, creo que una noticia como esa, no, no la esperas, ni la quieres nunca, ¿no? y, y al final de cuentas, yo sí, yo creo que algo que me mantuvo, bien, tanto físicamente como mental, es que siempre fui muy positivo, ¿no? Siempre, siempre fui muy positivo, ¿no? le oré a quien le tenía que orar, ¿no? Creí en lo que tenía que creer, fui muy, que las cosas sabía yo que, que, que son, que estaban mal, pero que no iban a durar siempre, ¿no? O sea, que iba a haber un momento donde todo iba a acomodarse otra vez, ¿no? Creo que el hecho de que estén pasando por una situación así, tienen que ser fuertes mentalmente, ¿no? Tienen que tener una, una buena familia, una buena gente, buenos amigos que estén contigo, que te apoyen, ¿no? Toda la gente que esté pasando eso, primero, desearle su pronta recuperación, porque, porque es difícil, y que siempre sean positivos, que siempre miren más allá de, de estar conectados y, y ver que está bajando el, el, el suero y decir, ay, ya no, faltan 10 minutos, 10 minutos, que, que miren hacia adelante, ¿no? Falta, 30 años donde tengo que hacer muchas cosas, y tengo que conseguir, eh, un campeonato, tengo que conseguir ser el mejor abogado, o, tengo que conseguir graduarme, ¿no? Cualquier cosa así, pero que piensen, que todavía hay más allá de, de, de lo que están viviendo, eso, eso creo que, que va a ser fundamental, y, y es un buen consejo que, que puedo darle yo, porque, creo que, que me funciona. Muchas gracias Diego. No, gracias a ti.